Para poder comenzar a editar el mapa de las escuelas participantes, cliquear el recurso sobre el mapa de Uruguay. Allí ingresaremos al mapa colaborativo donde ubicaremos a las escuelas recolectoras en red. Bien, para poder comenzar a trabajar en el mapa es importante estar logueados, es decir, tener una cuenta de Gmail y acceder a ella. De esta manera se nos va a habilitar este botón de editar para poder trabajar sobre el mapa. Si no estamos logueados con una cuenta de Gmail, no vamos a poder trabajar sobre nuestro mapa. De ahí la importancia de tener todos los grupos una cuenta creada previamente. Una vez que ya estamos logueados y en el mapa, vamos al botón editar y allí estaremos dentro del mapa en el modo de modificarlo. Ubicamos la zona, el lugar donde queremos ubicar. En este caso, por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo con Montevideo, la capital, pero podemos poner Durazno, Paisandú, Flores, un lugar que queremos nosotros. Con la manito siempre vamos a arrastrar el mapa hacia un lado o hacia el otro. Con esta barra de navegación que está aquí en la izquierda, nos vamos o a acercar o a alejar el mapa. Bueno, una vez que estamos allí, vamos a donde dice aquí a la izquierda, Mis Sitios. En Mis Sitios vamos a crear un mapa nuevo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Es ubicar la escuela en la cual se van a recibir los residuos que el equipo de la escuela decidió recolectar. Por ejemplo, bolsas de leche. Bien, vamos a elegir la escuela. Supongamos que en este caso yo voy a elegir una escuela que se encuentra en la zona del hipódromo, por ejemplo. Precisamente allí buscamos dónde se encuentra esa zona, que se encuentra en el cruce de las calles de José María Guerra y General Flores. Puedo usar el mapa de esta forma o puedo usar el mapa de manera satelital simplemente presionando aquí. Aquí también veo, bueno, esta escuela se encuentra lindera al hipódromo de Maronias. Aquí vemos la escuela, incluso podemos hacer un acercamiento mayor y podemos ubicar. Esto también sirve para trabajar con las ubicaciones en nuestro mapa. Bueno, aquí tengo alojada la escuela. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir aquí a donde dice Añadir un marcador de posición. Marco el marcador de posición y allí lo que tengo que hacer es colocar el título de la escuela. En este caso voy a poner escuela número 129, que es el nombre de la escuela. Y aquí puedo hacer una breve descripción. Les aconsejamos que en esta descripción ustedes expliquen brevemente qué recolecta la escuela, cómo lo hace, para qué lo hace. Todo esto con el fin de que la comunidad educativa de la zona conozca que, bueno, las bolsas de basura las puedo acercar aquí. Los envases de plástico los puedo llevar a tal escuela. Las chapitas lo puedo llevar a la otra escuela. Que la comunidad educativa colabore en este proyecto, en este emprendimiento de cuidar nuestra zona, de cuidar nuestra ciudad. Le doy a aceptar. Y allí ya me quedó marcado. Cuando uno presiona ya sabe que en la escuela 129 qué recolectan, cómo lo hacen y para qué lo hacen. Ese marcador también, si vamos aquí arriba, podemos cambiarlo, podemos elegir otro tipo de marcadores. Puede ser, en este caso, la casita me marca que son estaciones de servicio, pero bueno, podrían ser casitas dando lugar a que son escuelas. Allí lo mismo van a hacer los compañeros de otra zona. Supongamos que acá hay otra escuela ficticia. Entonces es la escuela... La escuela número XX. Acá vamos a escribir lo mismo. Le damos a aceptar y después nos queda el mapa. ¿Sí? Después nos va a quedar el mapa donde vamos a aparecer todas las casitas. ¿Sí? Que son las escuelas del distrito. Y lo guardo. Siempre guardadas. Entonces ahí me aparecen en las zonas las diferentes escuelas. El usuario, como el mapa aquí lo habíamos puesto público, el usuario va a poder acceder a dónde llevo cada tipo de residuo sólido que tengo que entregar. Bien. Otra cosa que podemos hacer es hacer una propaganda en la escuela. Por ejemplo, una vez que podemos crear un video dirigiéndolo a la comunidad educativa de qué vamos a recolectar, por qué lo hacemos, por qué es importante esta gestión de residuos que estamos proyectando, luego de grabar ese video y subirlo a YouTube, van a contar con un tutorial que les vamos a explicar cómo hacerlo. Lo vamos a poder poner de tal manera que el usuario apriete en la escuela 129 y no solo tenga el qué, cómo, para qué, sino que le aparezca el video. ¿Cómo lo hacemos? Una vez que tenemos el video, supongamos que ya elegimos el video. Una vez que tenemos el video seleccionado, ya subido a YouTube, podemos ir a la parte de compartir, insertar, allí tenemos un código, ¿sí? Este código, botón derecho, lo copiamos, volvemos a nuestro mapa y allí vamos a la parte que dice edición de HTML. Ahí copiamos nuestro código, le damos a aceptar, le damos a guardar, como habíamos explicado, listo. Cuando vamos a la edición, ya no estamos editando, es decir, acá lo está viendo un usuario común, ojo, podemos verlo, como dijimos, como mapa, o podemos verlo de la forma satelital, la persona va a la escuela 129 y allí no solo puede acceder, sino la persona también lo que puede tener es un video explicativo de por qué recolectamos este tipo de residuos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos. Eso también es otra manera de fomentar y de dirigirnos a la población educativa sin necesidad de estar saliendo a la calle, conversando con uno o con otro, lo hacemos de forma más masiva. Simplemente allí... Pueden acceder al video. Es otra manera de también acercarnos a la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!